¡Suscríbete al canal! Los Millonarios.net Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia Buenas tardes a todos, segundo programa de Memorias Azules Hoy tenemos dos invitados especiales Pipe Reyes, líder de producción de Radiónica Y Juan Pablo Coronado, realizador de contenidos deportivos de Radiónica Bienvenidos muchachos ¿Qué hubo Lucho? ¿Qué cuentas? ¿Salud de Juan? No, pero si ve, ya empezó, regañando Tranquilos Ese es mi día a día acá en Radiónica con el señor Pero nos amamos como nadie en el mundo Exactamente No, me parece excelente Pipe es el talibán, el hincha de Millonarios Pasional Juan Pablo, hincha de Millonarios Pero desde que trabaja en los medios, ve todo desde una óptica distinta 2004 empecé a trabajar en medios Eso es lo que él dice Sí Así es ¿2004 en dónde, Juan Pablo? Empecé, bueno yo me gradué en mayo de 2004 De la Universidad de La Sabana y empecé en Radio Santa Fe en el programa partidario de Independiente Santa Fe Bueno, mire, comenzó trabajando para el equipo rival Se llamaba Laura Roja Laura Roja Sí señor Pipe, ¿usted cómo entra a los medios? Lucho, yo desde muy pelado siempre quise trabajar en radio Espero los señores comunicadores y periodistas no me destruyan por lo que voy a decir a continuación Pero me dio pereza estudiar comunicación solo por trabajar en radio Entonces decidí estudiar publicidad, algo un poco más creativo Y en la carrera encontré en algún momento la forma de retomar la radio Empecé a hacer con un amigo unos programas de radio por internet hace como unos 10 años más o menos Y luego encontré ya un trabajo, digamos, en una emisora mucho más consolidada Y ahí terminé puenteando para entrar a Radiónica ya 5 años Con Juanpa entramos al tiempo a Radiónica Somos la misma promoción, la misma generación Generación 14 de Radiónica Por eso Radiónica es la número uno en el rock, por ustedes No sé si por nosotros, pero seguramente algún granito contribuimos Juanpa o no Sí, sí, sí Y acá uno, acá en Radiónica, pues uno escucha música Que en verdad lo sorprende a uno todos los días Entonces todos los días uno en Radiónica aprende algo nuevo ¿Qué está escuchando ahora Juan Pablo? Bueno, en este momento yo soy muy de los clásicos y demás Pero digamos que soy muy fanático de los ritmos africanos Como el reggae, la champeta Me gusta mucho Tribu Barú Me gusta mucho Tubará Soy más de la gozadera Pero me gusta el rock también ¿Y usted Pipe? ¿Qué escucho hoy? Lucho, radio ¿Pero qué grupo? Radio, no, musicalmente No sea tibio Si vamos a hablar más Si usted es el talibán ¡Toma! Si usted es el talibán, no me salga ahora que ¡Toma! Radio Tibio Yo no me caso con la música y con las bandas Tibio La pasión que tengo para el fútbol Tibio No la tengo musicalmente Mire, minuto dos del podcast y me estás dando con todo Te vas a seguir dando con todo lo que dure esta entrevista coronada No, porque los oyentes no tienen la culpa Bueno, entonces yo no me caso con ninguna banda, con ningún artista Si a mí una canción me genera algo, listo, gracias La canción entró y me quedó Pero que hoy estoy escuchando, no sé qué responder Bueno, entremos en materia Juan Pablo y Pipe ¿Por qué son hinchas de millonarios? Bueno, es una herencia familiar Es una herencia familiar de mis hermanos mayores Todos excepto uno Son hinchas de millos Y desde chiquito Yo soy boyacense Y desde chiquito cuando venía a Bogotá a citas médicas y todo eso Mi hermano mayor, Edgar Leonidas Me llevaba al estadio El primer partido que yo vi fue un Millos América en el 95 Creo que quedó 3-2 ganando millonarios Y desde chiquito fue una pasión familiar, genética Contrario a muchos de nosotros Yo creo que cuando usted pregunta eso Lucho, la mayoría responde que tradición familiar Mi familia Digamos que yo me quedé con mi mamá y mis abuelos No eran muy futboleros O sea, a mi abuelo le gustaba ver mucho fútbol Pero no era hincha de ningún equipo Yo estaba en el colegio En kinder o transición, no recuerdo bien Y en esa época Estamos hablando del año 2000 más o menos Estaban muy de moda las manillas de velcro ¿Se acuerdan? Y que vendían en los barrios Con todos los equipos del fútbol colombiano Y yo un día a mi mamá le dije Venga, regáleme una manilla, mami La que sea Y ella me dijo No, no, no Yo solo quiero una manilla Y esa manilla con la que mi mamá llegó ese día a la casa No tengo ni idea por qué Era de nacional Yo me puse esa manilla el otro día Para ir al colegio Y uno de mis mejores amigos Muy peladitos en el colegio Me dijo Venga, no, no, no Quítese eso Sea hincha de millonarios mejor Y ahí fue la primera vez Que alguien me dijo en mi vida Sea hincha de algo Y desde ahí empecé a ser hincha de millonarios Ese alguien Fuerte abrazo para él Felipe Rojas Era hermano de Gustavo Rojas Ese hermano de Gustavo Rojas El lateral El lateral que jugó en las selecciones Colombia Sub-17-20 Que debutó en millonarios en la época El nano-prince Entonces por eso Él estaba muy cercano a millonarios Y en el colegio me cogió a mí Y me dijo, venga, sea hincha de millonarios Y yo ahí empecé a ser hincha de millonarios Bueno Su primera vez en el estadio Juan Pablo nos dice que fue 3-2 Millos América ¿Recuerda quién hizo los goles? No No recuerdo quién Yo fui cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años Pero Sí recuerdo que nos hicimos en Oriental Segundo piso Nos hicimos en Oriental Segundo piso Y las entradas En esa época Existían los expendios tradicionales Claro Y mis hermanos vivían en Santa Isabel Entonces había un expendio cerca de Santa Isabel Donde compramos las boletas De esas boletas azules, claritas Que tenían huequitos Los huequitos Y Pues no recuerdo quién hizo los goles Pero sí ganamos ese día ¿Usted Pipe? Yo lucho 2001 Millonarios Atlético Huila 4-0 ganó Millonarios El arquero de Millonarios era Eduardo Niño Y recuerdo mucho No recuerdo los cuatro goles Pero sé que uno fue de la Peluso Orrego Y el otro fue de un ecuatoriano Que se llamaba Nicolás Asensio Recuerdo mucho Que un hincha de los comandos Se bajó con una botella de cerveza en la mano A celebrar detrás A cascarle en el gol a Nicolás Asensio No me acuerdo por qué Pero tengo esa imagen Un golazo de la Peluso Orrego Y otro Nicolás Asensio Para el 4-0 Ustedes son padres ambos, ¿no? Sí Uno más responsable que el otro Estoy hablando de Juan Pablo Por lo menos Por supuesto ¿Los padres deben obligar a sus hijos A ser hincha del equipo que ellos son? Yo considero que no La palabra obligar Me parece a mí denota Como un acto coercitivo Como un acto Como un mandato Uno les muestra el camino Y Obviamente uno adorna ese camino con flores Para que lo tomen Que eso es otra cosa Pero Obligar, obligar como tal No No, sin duda no Uno Como padre Está en la obligación De presentarle Lo que a uno le gustaría Como padre El camino él tomara Estamos hablando de De Amelia en el caso de Juanpa Y de Fede en el caso de En el caso de quienes habla Yo creo que Estamos en la obligación De mostrarle lo que nos gustaría Ya si él elige Ser o no ser El problema de él Yo por ejemplo Este fin de semana Compré la primera camiseta de Millos Para Fede Y hoy se la voy a entregar Entonces ya veremos Ya veremos Juan Pablo estaba trabajando Cuando Millonario sale campeón El 17 de diciembre del 2012 No, del 2014 No, del 2017 Amelia ¿Es hincha de Millonarios? Amelia es hincha de Millonarios Y es hincha de Santa Fe ¿Por? ¿Por qué es hincha de Santa Fe? Por la mamá Ah bueno Entonces ¿Qué pasa el 17 de diciembre Cuando Millo sale campeón? ¿Cómo reacciona Amelia? ¿Cómo reacciona Juan Pablo? ¿Y cómo reacciona la mamá de Amelia Que es Diana? Feliz Feliz por el título de Millonarios ¿Estás hablando de Amelia? Sí Está viendo el vaso medio lleno No lo ve medio vacío ese día Está bien Chévere Que se pone feliz Y disfruta ¿Cómo lo festejó Fede? Fede Fede tenía Tres meses En diciembre Ah, era un himno Tres meses Entonces el partido Obviamente lo vimos Con él dormido Porque los bebés de tres meses Se duermen a las seis de la tarde Entonces él ni siquiera estuvo Para el partido Recuerdo mucho Que sabe que Él en qué momento La celebración está presente En el momento que yo salgo De mi carro Me dirijo a mi casa Yo no estaba en mi casa Pito mi bandera Feliz, emocionado Y unos hinchas Pues mal llamados hinchas De Santa Fe Intentan agredirme Cuando yo voy en mi carro Celebrando Se me acercan en una esquina Y me empiezan a golpear La ventana del carro Y pues yo lo primero Que pienso es en Fede Voy con un bebé Estoy en todo mi derecho De celebrar Y esa gente me amargó Esa noche la celebración Está bien ¿Qué partido recuerdan De Millonarios? Un partido que ustedes digan Es el partido Por lo que significó Haber vivido En cancha En campo de juego Una situación Que nunca había vivido Anteriormente Recuerdo mucho Aquel partido De cuadrangulares Entre Millonarios Y Deportivo Independiente Medellín Y en el cual Ricardo Siciliano Le atajó un penal A Castrillón Fue un momento Bastante emotivo Porque Bueno Ya todos recuerdan Lo que pasó La expulsión de Cuadrado Siciliano se pone En los guantes Que además Cuadrado jugó Cinco minutos Acaba de entrar por Henao Y esa circunstancia Y esa carga emotiva Que significó El haber podido No solamente presenciarlo En vivo y en directo Sino de transmitirlo A todos los televidentes En ese momento Me marcó A mí me dejó inolvidable O sea Me dejó algo Que no se me borra nunca Ese día Decimos nosotros Que hicimos hinchada Porque son esos momentos Que pasan una vez Cada 20 años Y toda la gente Que vio el partido O los niños Que no tenían equipo Yo creo que ese día Dijeron Uy Es emocionante Ver que un tipo Que no es arquero Tape el penalti Y nos dé el triunfo Entonces yo creo que ese día Hicimos muchos hinchas Para usted Pipe Un partido El primer gol Con el que lloré Millonarios El de Luis Eduardo No Martínez No Lemasa Sino Luis Eduardo Zapata En el Morumbí Ese 1-0 Contra Sao Paulo En el Morumbí Es un partido Que me marquó Que me rompió en dos La historia Como hincha millonarios Porque fue el primer gol Con el que lloré Millonarios ¿Dónde estaba usted? En la casa Estaba en séptimo Estaba muy pequeño En el colegio Entonces yo lo vi en la casa Hay partidos Que marcan para bien Y para mal Ese partido Millonarios Deportivo Cali En el 2003 Tampoco se olvida Día de las velitas Que fue triste Que logramos la hazaña De ir perdiendo 2-0 Empatamos 2-2 Y con eso Ya estábamos en la final Y seguimos atacando Como locos Y Milton Rodríguez Nos rompe el corazón Ese día Yo estaba jugando tejo Pero había un televisor ahí Y uno iba siguiendo el partido Cuando el partido Se puso 2-2 Pues yo paré de jugar Y todo el mundo Se puso bravo conmigo Porque descompleté el chico Pero cuando llegó El gol de Rodríguez Pues bueno Retomé las actividades Tejísticas Sin ningún problema No, a mí sí me rompió el corazón Yo estaba muy pequeño Y no lo tengo tan marcado Recuerdo que estaba Yendo el partido por radio Es más, pensé Que nunca más Íbamos a tener la chance De salir campeones Pensé que dije Estamos Embrujados Tenemos un Un rezo O algo Porque yo dije No se nos puede escapar De esa forma Y el día del 3-0 Que ganamos Que ganamos Creo que 4-1 acá Y perdemos 3-0 Contra el Junior En Barranquilla Y perdemos por penales Dije Ya no hay chance alguna Ahí se le salió a uno Esa frase De si no es ahora Pues no es nunca ¿Sabe a mí Qué partidos me rompieron El corazón? Los dos finales De cuadrangulares En la época Osorio Que estuvimos también Muy cerca Contra el Huila Con el Huila Que era digamos El Huila de Freddy Montero Y otro contra el Medellín Que terminaron metiéndonos La mano feo 4-0 Esos dos partidos Que los teníamos ahí Y teníamos un gran equipo No sé Ese millonario Es porque ese es barato No sé Pues se fue para Girardot Como 20 Como semana y media Con Osorio Esas cosas que uno nos explica Osorio se llevó A un equipo Bebedor A Girardot Y pues yo creo Que allá no hicieron más Sino pasarla bueno Erwin González Todavía debe En un bar de Girardot No pero Erwin González Hizo muchos goles Sí Digamos ahí Había bebedores duros Pero no Así los nombres Porque No, juéguesela Sí, sí Sí, sí Era un monstruo jugando Pero pues le gustaba Le gustaba la fiesta Partidazo de Erwin González Por ejemplo En el 4-2 Contra Santa Fe El Santa Fe de Pedro Sarmiento El gol de Ese partido Ese gol Hasta el cabezón Rodríguez ¿Se acuerdan? En ese clásico Su ídolo Pipe Tengo dos Tengo dos Tengo dos Y tal vez Son dos ídolos Generacionales Mis dos ídolos De millonarios Son Luis Delgado Y Pedro Franco Esos son mis Dos ídolos De millos Que además Son totalmente opuestos El uno llegó acá Con 30 años Ya Un man adulto Entrado En Pues en Hartos años Como profesional Y el otro Pues el ídolo Forjado En la cama azul Forjado en la finca De la autopista Esos son mis dos Ídolos De millonarios Juan Pablo Los suyos Tiene que ser Entrenador Puede ser también Sí, claro No importa Yo creo que la huella Que dejó Miguel Ángel Ruso En millonarios Y en el fútbol colombiano Difícilmente se va a ahorrar No solamente Por los títulos Que obtuvo Contra Santa Fe Y Nacional Más allá de que El título contra Nacional Pues fue con Hugo Gotardi Pero Por todo lo que Vivió en la parte personal Y el respaldo Que tuvo de su entorno Más próximo Yo creo que nos dejó Lecciones a todos ¿No? Y para mí Miguel Ángel Ruso Es una persona Que quedará marcada Para siempre En la historia De millonarios Hasta hoy Bueno Entonces Les hago la siguiente pregunta ¿Quién es el personaje Más importante En los últimos 35 años Para ustedes En millonarios? Puede ser Entrenador Jugador Directivo No sé Dale Juan Pacunto Bueno Es una Es 35 años Estamos hablando Del 87 para acá Sí señor Más o menos Bueno Hay muchas personas Que han formado Parte vital De la historia De millonarios Pero Yo creo que Henry Rojas Yo creo que Henry Rojas Más allá De la forma En que salió De millonarios Le regresó A los hinchas Esa ilusión De que Cuando las cosas Están más complicadas Es cuando De pronto Todo cambia Repentinamente Y yo creo que Henry Rojas Siempre 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 va a estar ahí Yo creo Perdón Pipe Que estoy con Juan Pablo Creo que el gol Más importante De los últimos 50 años Digo Me perdonarán Los historiadores De millonarios Es el de Henry Rojas Una cosa Es la importancia De la persona Y otra cosa Es que se gradúe De ídolo No creo que le alcance A Henry Rojas Para ser ídolo Pero sí Para estar En los últimos 35 años Como la persona Más importante El gol Sin lugar a dudas Es el gol Más importante Por todo lo que significó Para usted Pipe El jugador más importante De los últimos 35 años De millonarios Luis Enrique Delgado Mantilla O la persona Más importante La persona más importante Para mí Luis Delgado ¿Por qué? Arranco por Por hechos Y es Atajó los dos penales Más importantes En la historia De millonarios Para mí Lo mismo que dice Luch Perdón de los historiadores Pero para Felipe Reyes Atajó los dos penales Más importantes En la historia De millonarios ¿Cuáles son? El primero El que En plena remodelación Del estadio El Campín Le ataja Gabriel Fernández Con el partido 0-0 Jugando contra la América Ese partido Terminó ganando Los 2-1 Millonarios Si Luis Delgado No ataja Ese penal Seguramente Otra hubiera sido La historia En cuanto a tema Promoción y descenso Recordemos que En ese tiempo Millonarios Estaba en la promoción Estaba al borde Del descenso Y el equipo Que terminó Descendiendo un año Después Fue la América Entonces Para mí Ese penal Parte de la historia De millonarios En temas De salvamos descenso Además que no tenía Ninguna obligación Con millonarios Vino a ser Arquero suplente De Juano Velar O sea Vino a ser Arquero suplente Y terminó Salvándonos del descenso Y terminó Atajando el segundo penal Al que me refería Que es el que le ataja Andrés Felipe Correa Para la 14 En aquel diciembre De 2012 Para mí Luis Delgado Es la persona Más importante En la historia De millonarios En los últimos 35 años Hay reconocimientos Especiales Por ejemplo Alfonso Senior No solamente Para millonarios Sino para el fútbol Colombiano Fue una persona Determinante Y permitió Ver el fútbol De una manera Distinta Arriesgó Capital propio Para traer A Pedernera Y a Díaz Estefano Y en la primera Taquilla Les pagó O sea Es inteligencia También para Para negociar En el fútbol O sea Sabía de fútbol Y bueno Pues gracias a él Es que nació Millonarios Un aventajado Porque lo que hoy Hace Florentino Pérez Y los grandes Equipos del mundo Lo hizo Alfonso Senior Era hace 60 años Era un adelantado Un aventajado O sea Arriesgarse A traer a Pedernera Y a Díaz Estefano Cosi Rossi Toda esa Esa camada De monstruos argentinos Para armar El mejor equipo Del mundo De la época Es más Yo siempre digo Me perdonarán Los hinchas Del Real Madrid Que el Real Madrid Gracias O sea Logró lo que es hoy Gracias a Díaz Estefano Alfonso Senior Y millonarios Porque el Real Madrid Era un equipo más Era un El equipo de Madrid Pero Lo vuelve grande Díaz Estefano ¿Y por qué? Porque vamos a jugar Allá la copa De los 50 años De ellos Sí Y porque también Influencias Extra deportivas No permitieron Que Díaz Estefano Llegase a Barcelona Porque estaba negociado Era con el Barcelona Pero al final Terminó decantándose Por el Real Madrid ¿Qué hubiera pasado Si Díaz Estefano Hubiera llegado a Barcelona? Bueno Nadie lo sabe Pero que una persona Cambie el curso De la historia De una institución O de dos Como lo hizo Como lo hizo en este caso Alfonso Senior No cabe la menor duda Sí Sin lugar a dudas Es para mí Pernera En el estadio ese día Porque Por Cábala Yo veo los partidos Con mi gente Y ese día Era local Santa Fe Y yo no me iba A meter en la hinchada Santa Fe Como hicieron muchos Amigos míos Y no poder festejar Los goles Una pregunta Para Juan Pablo Ya hablando de ese equipo De ese partido Perdón En televisión Se ve que cuando Hace el gol Henry Rojas Hay una imagen Que quiero que usted Me diga Si fue así o no Usted festejando El gol De Henry Rojas ¿Qué pasó? O la cámara Casi miente ¿Cómo fue? No, la cámara no miente Pero no estaba festejando El gol Yo cuando trabajo Cuando estoy en el campo De juego No festejo Ni me pongo Triste Cuando hay goles O no Le voy a explicar Lo que pasó Eso era el minuto 84-85 Cuando Cuando estaba El partido En trámite Se estaba listando Para entrar Hanayler Rivas Pero Miguel Ángel Russo Todavía no estaba Decidido Sobre quién salía De la cancha En ese momento Y Pues como esos goles Surgen de la nada Y estaba hablando Russo Con Sinchetti Y con Hanayler Rivas Sacase riendazo Henry Rojas Entonces En ese momento Uno como reportero Al campo de juego ¿Qué hace? De inmediato Voltear a mirar Al técnico A ver qué decisión Va a tomar Porque uno tiene Que tener la información Ahí Cuando veo Que se acerca Óscar Fernando Cortés A Miguel Ángel Russo Y Miguel Ángel Russo Le dice al oído Va a salir Tal jugador Entonces Ahí yo me pongo Un poco más alerta Todo eso es En cuestión De segundos Y sale corriendo Óscar Fernando Cortés Y cuando sale corriendo Con el cambio en la mano Yo le pregunto ¿Quién sale? Y él me dice Sale Mosquera Entonces yo repito Mosquera Cuando repito Mosquera Ahí en ese preciso momento Es cuando la cámara Me enfoca Y ahí mismo Hago la anotación respectiva No es que haya cantado El gol Así gol No sé qué No Obviamente Para cualquier persona Que trabaja En periodismo deportivo Y está ahí En ese momento En esa circunstancia En ese contexto Un gol que define un título A tres minutos De acabarse el partido Pues obviamente Hay una sensación Diferente Pero de celebración No No porque Es una falta de respeto Con el televidente Primero que todo Excelente la aclaración De Juan Pablo ¿Cuál es la diferencia Para ustedes Del hincha de millonarios Con el resto de hinchas? Yo creo que El tema de Tiene dos características Uno Que aguantó mucho Sufrió mucho Sin duda Años y años De sequía Y durante esos años Y años de sequía Llegaban y llegaban Y llegaban Nuevas generaciones De hinchas a millonarios Sin recibir Absolutamente nada Porque En la primera década De siglo XXI 2000 a 2010 El hincha de millonarios No recibió Absolutamente nada Entonces Esta de ahí Para mí La primera característica Que lo diferencia Primero haber aguantado Tanto Y segundo El tema De la fidelidad Versus Ejemplos Pues no tengo Ningún problema En decirlo Está claro Que Santa Fe Sufre más Para llenar El estadio Que lo que Lo hace Millonarios Entonces Que se sumen Esas dos circunstancias De haber sufrido Tanto Y de aún así Haber siempre Mantenido Un promedio De asistencia Muy bonito En el campín Hace diferente El hincha De millonarios Yo creo Que lo que Hace diferente Un hincha De millonarios Del resto Es que nunca Cuestiona La grandeza Del equipo Por más De que Esté peleando Descenso Que no Entra Cuadrangulares El hincha De millonarios Siempre sabe En el fondo Y tiene clarísimo Que por encima De su equipo No hay otro En la parte Periodística Por ejemplo Uno Entiende Que millonarios Es un equipo Histórico Fuerte Del fútbol Colombiano Pero uno También reconoce Que hay equipos Como Junior O el Nacional De Reinaldo Rueda O de Juan Carlos Osorio Que son superiores Pero el hincha De millonarios En esa época Estoy seguro Que en la mente De los hinchas De millonarios No cabía otra cosa Que a nosotros No nos supera a nadie Y creo que eso Es lo que lo diferencia A los demás De acuerdo con el señor Juan Pablo Coronado No, pues un hombre sabio En las malas En las peores Seguíamos creyendo Que el más grande Era millonarios Eso nos hace distinto A todos Juan Pablo Una pregunta para usted Que trabajó en los medios ¿Existe persecución En contra de millonarios O es una Sensación Sensación nuestra Que nos sentimos Perseguidos Yo creo que es una sensación Y es una percepción Que tiene el hincha De millonarios Porque es que el hincha De millonarios Y esto es algo Que diferencia El hincha De millonarios También del resto El hincha de millonarios Ve los partidos De su equipo Y va a la cancha Cuando es de local Y de visitante Lo ve por la televisión Pero hasta ahí No ve partidos De nacional No ve partidos De Santa Fe De Jaguares De Huila Envigado Nada Entonces Es una percepción Colectiva A mi modo de ver Porque A las personas De fútbol Que nos gusta el fútbol Como nosotros tres Si vemos que hay Un partido Chévere Como por ejemplo Un Tolima Santa Fe Por poner un ejemplo Que son dos equipos Que siempre se dan duro Cuando haya una decisión Arbitral Polémica Los hinchas De esos equipos Van a decir Es que nos persiguen A nosotros El hincha del Huila Cuando juega Contra Nacional Contra Millos Contra Santa Fe Contra Medellín Contra Junior Si ven que hay una jugada Polémica Es que están en contra De nosotros Es una percepción Colectiva simplemente A mi modo de ver Ok Pipe ¿Qué jugador Nunca vio haber jugado Millonarios? Uy ¿Fácil o difícil? Fácil ¿Quién? Nelson Ramos No vio haber jugado Nunca ¿En serio? Nunca ¿Y por qué? Porque creo que Nelson Ramos Opacó la importancia Que tiene Luis Delgado Para 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 Millonarios Y Lo digo desde dos perspectivas La primera Y Los Perdón por la vulgaridad Los atiendo de a uno Es un jugador tribunero Entonces Cuando tienes un jugador Tribunero Por encima de un suplente Y que cuando el suplente Le toca Es momento de él Pues el suplente No se le respeta Porque el hincha Tiene la sensación Del tribunero Que Tira la camiseta Y que aplaude todo Y que agradece Y dos Porque lo digo Con mucho respeto Obviamente Por su profesión Y demás Porque Está claro Y lo podemos decir Con hechos Que Gracias a su esposa Ana Milé Pues Mediáticamente Le dieron muy duro A Luis Delgado Ya cuando Nelson Ramos Estuvo listo Para regresar Nelson Ramos Recordemos Se lesionó Vuelve Y fue suplente Delgado Entonces Empieza una presión Mediática De que Delgado No debía ser El arquero titular De Millonarios Entonces para mí Eso Eso fue muy fuerte Desde una perspectiva En que no es algo limpio Estás utilizando Que tu esposa Trabaja en los medios Ahora es un chévere Pensar en voz alta O sea Está claro Es un chévere Pensar en voz alta Puede que Puede que no Y si Nelson Ramos Está oyendo esto Y si estoy equivocado Discúlpeme Pero la percepción Es una percepción Que tengo yo Es que hubo una presión Mediática Para caerle a Luis Delgado Cuando Nelson Ramos Estuvo listo Para jugar Bueno Pipe Creo que Hay muchas personas Que piensan lo mismo Y no les gustaba Que la telepolémica Se usara Para promocionar O para darle palo A algunos jugadores Y es que se utilizó Para las dos cosas Uno para promocionar A Nelson Ramos Y después para darle duro A Luis Delgado Y en transmisiones De radio De amigas Juanpa No hagas esa cara Estás aquí No estoy pensando Es que es una pregunta Al ángulo En transmisiones De amigas De Ana Milé Después de Nelson Ramos Utilizaron términos Como es que Nelson Ramos Por lo menos corta Un centro Que es lo mínimo Que debe hacer Un arquero Una vergüenza Lo que pasó Con Nelson Ramos Y Luis Delgado Mediáticamente Y se volvieron A encontrar en el Bucaramanga Entonces Curioso Curioso Para usted Juan Pablo Bueno ¿Qué jugador Nunca debió llegar A Millonarios? Es fácil Son miles De jugadores Que en la época De los 90 No debieron nunca Haber Llegado Sí Haber sido Yo creo que Esa es una pregunta Yo puedo decir El kinder de Cortés Todos nunca Habían haber jugado A Millonarios ¿Por qué? Bollero No Jugadores Que creo Que no tienen El nivel Juegatela Juanpa Juegatela Y Que lo que hicieron Fue Desprestigiar La historia Y lo que significaba A Millonarios De los últimos 35 años Tenemos Dos décadas Perdidas Realmente Que fueron Mediocres Y malas Y llegaron Muchos jugadores De Filippi O velar El arquero O sea Podemos hacer Un equipo De jugadores Que no creo Yo que hayan Cumplido Con las expectativas Mínimas De ser jugadores De Millonarios Yo creo que Este arquero De Millonarios Yrigoyen Yrigoyen Yo creo que Nunca debió llegar A Millonarios Por la sencilla razón De que Le quitó La oportunidad A otro Que venía Como suplente En esa época El suplente De Yrigoyen Cuadrado Creo que era Anzola ¿En qué año era? No, eso fue como 2002 Creo que era Álvaro Anzola No, Yrigoyen Es más reciente 2003 Yo creo que era Cuadrado No, porque Cuadrado fue Suplente de Nao Y fue ahí Cuando empezamos A ver a Cuadrado Con la época De Juan Carlos En Ave Millonarios Bueno, el hecho Es que Como Yrigoyen En Colombia Hay muchos Y mejores arqueros Entonces creo que Millonarios Perdió mucho tiempo Y dinero En ese aspecto Y Pipe Que es arquero Lo sabe ¿Pipe es arquero? Intento ser arquero Intento Pipe Una anécdota Una anécdota Con Millonarios Uf Pues yo creo que El título De La Estrella 14 Lucho Desde mi perspectiva Personal Lo tengo rodeado De anécdotas Dos En ese tiempo Yo trabajaba En una emisora Por internet Con una mujer Astróloga Psíquica Como quiera llamarla Yo lo escuchaba Hay veces Pedía El horóscopo Lo pedía El señor Eduardo Martínez Y le pregunté Una vez a usted ¿Se acuerda? Sí ¿Vamos a salir Campeones? ¿Sí o no? Y usted me dijo Sí Pero cuidado Con los penales Fue lo que le dije ¿No? Sí señor Porque yo ya había Hecho esa pregunta Antes Entonces cuando yo veo Que ese equipo De Hernán Torres Empieza a tener Curva ascendente Y le ganaba Todo el mundo Por fuera De local Entonces yo le pregunto A esa señora Con la que yo he trabajado Pues hay que decir el nombre Gloria Díaz Salón Digo Glorita ¿Será que este puede ser El año de Millonarios? ¿Será que podemos ser campeones? Y me dice Sí Tienen todo A su favor Pero Cuidado con los penales Cuidado con los empates Luis Eduardo Después me pregunta Eso en el campín Yo le doy lo mismo Le doy la misma respuesta Que con los penales Y obviamente Después Cobramos eso En positivo Y tengo otra Y es que durante Durante ese torneo Es justamente El partido Millonario Santa Fe En el que se lesiona Nelson Ramos En el que empieza A tapar Luis Delgado Eso es mitad de torneo Yo le digo Al gran amigo Rodrigo Alvarado Fuerte abrazo Para el que seguramente Está oyendo este podcast Le digo Fresco Rorro Le escribo por Whatsapp Cuando se acaba el partido Fresco Rorro No se preocupe Por lo de Ramos Que Luis Delgado Nos va a sacar campeones Por penales ¿Y? Y Luis Delgado Terminó sacándonos Campeones por penales Usted sabe Pipe Que cuando nos vamos A penales Yo me acordé de usted Y dije No No hay chance Yo siempre soy pesimista Porque la historia Nos ha dado muchos golpes Y cuando el penalti Se lo come Omar Vásquez Yo renegué Yo dije Dios mío ¿Por qué estoy acá sufriendo? Debería haber sido hincha Del Del cricket Indio O del rugby Irlandés No sé Pero bueno Una anécdota suya Juan Pablo Pues Año 2007 Copa Sudamericana Semifinales Contra América de México Terminó el partido Y Me fui para el vestuario A entrevistar A Mario Van Emmerac Y Y justo antes de empezar La entrevista O sea Cuando estábamos ahí En el En el vestuario Sonó así Durísimo En las paredes Del vestuario Y cuando Cuando se abre La puerta Del vestuario interno Porque en esa época El campín Tenía los Los camerinos Antiguos Sale Mario Van Emmerac Con la mano Ensangrentada Y vendada Porque le estaba Dando puños A la pared Por la forma En que Millonarios Había perdido El partido Ese día Y Y Creo que fue La primera vez Que vi a un técnico Con lágrimas Después de un partido De fútbol No recuerdo In situ Haber vivido Una situación similar Y eso me impactó Mucho O sea Yo entrevistando A un señor Con la mano Inflamada Y llena de sangre Y pues Con toda la rabia De haber perdido El partido Como lo perdió Ese día Contra la América De México ¿No? Sí señor Para ustedes ¿Cuál es el clásico De Millonarios? Este es un debate Grande Porque es generacional Generacional Sí ¿Para usted cuál es? Nacional ¿Por? Porque los partidos Más bravos En el estadio Cuando la norte Era de los comandos Y cuando se podían Tener rollos de papel Y banderas Y todo Los partidos Más bravos Eran contra Nacional O sea Desde la previa Era un ambiente Hostil De nerviosismo De ansiedad Los cánticos Contra Nacional Son muy fuertes Entonces Usted lo ha dicho Lucho Es una cuestión General Para mí Nacional ¿Para usted Juan Pablo? Mire Esta respuesta Va a ser muy Impopular Pero es lo que yo pienso Y Por favor Incha Embajador Si me ven la calle No me pegue O sea Incha como Pipe Talibán No 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 Lucho no más No más con eso Para mí La palabra clásico Implica no solamente El cómo Un hincha Ve a su rival Sino también Cómo lo ve su rival A uno Para mí El clásico de Millos Es con Santa Fe Porque Santa Fe Obviamente Ve a Millonarios Como su clásico Para mí No es Nacional Porque para Los hinchas de Nacional Millonarios No es clásico Porque Hombre sensato Juanpa Porque es simplemente Pues es un partido Con un condimento regional Muy fuerte Pero para Nacional El clásico El hincha de Nacional Ha vivido partidos Más bravos con América Por ejemplo Han disputado títulos Han tenido problemas Increíbles En la cancha Y demás Pero para mí El clásico Es con Santa Fe Porque el hincha Santa Fereño Si ve a Millos Como un rival De verdad Al que hay que ganarle Sí o sí Y pues Nacional También Pero para el hincha Nacional Hombre Para el hincha Nacional Creo que No es Millonarios El rival Acérrimo Es más Medellín Y América Y para Santa Fe Yo creo Uy se la va a jugar Que milagro Yo creo que es nacional Por todo lo que significa Regionalmente Y por todo Pero mi papá Dice exactamente Lo mismo que Juan Pablo Es Santa Fe Toda la vida Fue el clásico nuestro El clásico de la ciudad El clásico de las familias De los amigos Entonces Creería que puede ser Santa Fe Históricamente Además hemos jugado Más partidos con Santa Fe Ya una final Hemos definido más cosas Con Santa Fe No Estoy con ustedes O sea Yo hablo desde el corazón La pasión Y lo que generaba a mí Esos partidos Hace unos años ¿Qué estrellas se gozaron más? ¿La 14 o la 15? Pues si la pregunta es gozar La 15 Si esa es la pregunta Gozar La 15 ¿Por qué? Porque Por el rival El contexto La visita Que estaba tomando No, no, no Suave Ok Pero Si me habla de importancia Por eso es que hago énfasis En la palabra gozar Bueno ¿Cuál fue más importante entonces? La 14 La 14 sin duda O sea Porque es que si llegamos a ahogar Una final contra Santa Fe Sin haber ganado La del Medellín del 2012 La perdemos Tenga la Tenga la La certeza de que esa final La perdemos Si no Si no es primero lunes O sea Es que primero fue lunes y martes Y la 14 Corta una saquía De veinticuantos años Veinticinco Muchos Veinticinco Veinticinco Entonces Si llegamos a jugar la final Con Santa Fe De 2017 Sin haber ganado la del Medellín Sin haberla jugado siquiera La perdemos Pero pues había cuerito De final ya En la hinchada Había cuerito de final Más que los jugadores Porque creo que el plantel Es renovado totalmente En esos cinco años Pero en la hinchada Ya había la sensación De lo que significaba Ser campeón Y eso se le transmite A los jugadores Entonces para mí La importante Es la 14 O sea Cortar con esa sequía Era lo más difícil De todo Para mí La 14 también Sobre todo Por la gente Porque ese día El estadio estaba azul Y eso es importantísimo Yo sé que De pronto Para el hincha De millonarios El haber Obtenido el título Con un estadio Totalmente rojo Pues le da Una satisfacción Infinita Pero es que El título De la 14 Fue de los jugadores Para los hinchas Literal Y porque también Había una carga emotiva Extra Porque un semestre Antes Santa Fe Cortó una racha De 37 años Sin ganar Entonces Yo creo que el hincha De millonarios Descansó mucho Con la 14 Por esa carga emotiva Que significaba Que el rival de patio Lo hubiese hecho En 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 junio Julio Además las estrellas En diciembre Se gozan más Sí total Ahora la pregunta es ¿Qué plantel era mejor? ¿El de la 14 O el de la 15? El de la 14 Para mí el de la 14 Era una nómina Repasemos ese 11 Mire Delgado Pedro Franco Román Torres O sea Una pareja central Es absurda Lewis Ochoa Que en su momento Fue el mejor lateral Del fútbol colombiano La Roca Martínez Ídolo de Luis Eduardo Martínez Fue el jugador Que más minutos jugó En la estrella 14 Y yo creo que es el único jugador Que ha salido campeón Con Millonarios Con Nacional Y con América Y con Deportivo Cali Con todos los grandes Ajá Tiene mística la Roca Sí La Roquita Sí ¿Y con ese apellido? Roballo Roballo y Johnny Ramírez Sí Roballo que Que obviamente fue resistido A su regreso de la MLS Pero le fue bien O sea Roballo le fue muy bien A Millonarios ese semestre Y Johnny Ramírez Que era uno de los volantes Más codiciados Del fútbol colombiano Mayer Candelo Magic Harrison Otálvaro Que además ese gol En Ibagué De Harrison Es definitivo Para la clasificación Esa final Y Guasón Rentería Y Wilberto Cosme O sea Dos jugadores Que se cansaron De hacer goles ese semestre Para mí ese 11 Es superior al del 2017 Para mí le gana el de 2017 Por jerarquía Por jerarquía Porque en un estadio Totalmente abarrotado De hinchas rivales Y con un 2 a 1 Que psicológicamente Si Santa Fe hubiese llegado A los penales Yo creo que Bueno Es una suposición Pero yo creo que Santa Fe Lo mantenía Y lo podía dar vuelta Pero por jerarquía Pipe Lo que logró ese plantel No tiene comparación Y Y lo sostuvo Ante un escenario Entre comillas Hostil No, ¿qué? Entre comillas Hostil Hostil, hostil, hostil Total Creo que la jerarquía Que escasea mucho Por estos días En el fútbol colombiano Salió ese día A flote en millonarios Y creo que por eso Es más este plantel Que el de 2014 El de 2012 Le pongo un asterisco A mi respuesta Y es que para mí Jugaba mejor el equipo De Hernán Torres Que el de Miguel Ángel Sí, eso sí está clarísimo Sí Para mí La 15 Es la 15 O sea Logramos lo que siempre Habíamos soñado Ganarle al clásico Rival nuestro De visitante En una Épico Si a mí me decían Dos horas antes del partido ¿Cómo quiere que quede? 4-0 Ganando minuto 15 Tranquilos Tocando el balón De lado a lado Pero como se dio Fue perfecto O sea Porque fue épico O sea Partidazo Gol minuto 85 Santa Fe La hinchada de Santa Fe Cantaba toda Estaba cantando todo Y que no saltes De León Se vino abajo Bueno Es histórico Un grupo de rock Que le recuerde a Millonarios Juan Pablo O sea Para mí A mí me dicen Si usted tiene que comparar Una banda de rock Con Millonarios Yo siempre he dicho Pink Floyd Para mí Millonarios Es Pink Floyd Sí comparar Pero no es que recuerde Ahorita le pregunto Una canción que le recuerde a Millonarios Comparar Para mí Pink Floyd Es Millonarios Para usted Juan Pablo ¿Brava? Sí No Sí Pero yo creo que Los fabulosos Cadillacs La alegría Fiesta La fiesta El El no me importa nada Terminé con mi mujer Pero no me importa nada Voy a la cancha O cosas así Por el estilo Entonces Sí yo creo que los Cadillacs Los Cadillacs Además creo que antes de De No sé por qué Pero En muchas ocasiones Antes de irme a trabajar Al campín A partidos de millos Siempre me gustaba poner Cadillacs No sé por qué Soda Soda ¿Soda estéreo? Soda ¿Por qué? Porque Siento que con Millonarios Paso mucho lo que pasó con Soda Especialmente en un disco Que es el Dínamo Y es que se valoró Con el paso de los años Sí Y siento yo que Millonarios No es un equipo de eficacia Sino que con el paso de los años Se valora más Y se valora más Hoy valoramos mucho La 14 Valoramos mucho La época de Richard Paez Que vino a salvarnos Desde el censo Y terminó dándonos un título O sea Siento que con Millonarios Pasa eso Que cuando se miran las cosas En retrospectiva Se valoran más Y lo pienso sobre todo Por ese Dínamo Que tal vez es la obra maestra De Soda para muchos No se valoró cuando salió Se valoró con el paso De los tiempos La mejor banda Bogotana de rock Para usted, Pipe Uy Por favor Tome aire Piense Va a ser una respuesta tibia ¿Sabe por qué? Usted que es el Talibán Me pone nervioso Porque Yo creo que una respuesta A la cabeza Y que tiene todo el sentido Del mundo Es decir Las 1280 Almas Banda gigante O sea Gigante Apoteósica Que en sus canciones Ha narrado la historia De Bogotá como ciudad Pero hablemos De Sangre Nueva Y yo me la juego Porque la banda más grande Y más importante Hoy para el rock bogotano Es Los Petit Fellas Para usted Juan Pablo Aterciopelados Aterciopelados es Recuerdo mucho El video De Bolero Falaz La avenida Caracas Los buses cebolleros Yo creo que Aterciopelados Encierra En todo su esplendor Lo que es Bogotá Y asimismo Lo exhibe Por el mundo entero Con orgullo Entonces Creo que Aterciopelados Es lo más grande Que hay A nivel de bandas En Bogotá Y obviamente En Colombia Aterciopelados Y Las Almas Son lo más grande Que tiene Bogotá Los Petit Fellas Les falta Pero ahí van Van No, claro Es mi opinión personal Y lo dije Hablando de Sangre Nueva Tibia Respéteme Señor Otra banda Dígame otra banda Que no sea Los Petit Fellas ¿Fra banda? La derecha La derecha Muy bien Para terminar Muchachos Ya nos va a despedir ¿Cuánto llevamos? Estamos hablando 41 minutos No, ya La gente Una vergüenza Corrimos a la gente No, no Este va a romper récords Pero de insultos Que vamos a recibir Juan Pablo y yo No, para nada Son tipos queridos Juan Pablo es un tipo Muy querido Por el hincha Por el hincha de fútbol Ni siquiera por el hincha de mi No, es porque es un tipo Respetado Que siempre en sus comentarios Es un tipo objetivo Que eso es difícil Además O sea, le está diciendo tibio No, no, no No porque es que un periodista Debe ser eso Decir las cosas bien Ya si es de opinión Él puede decir lo que quiera Que ese es el problema De muchos Pero Juan Pablo tiene una cosa Y le voy a tirar una flor Es que a la gente Le gustaba escucharlo Porque es un tipo Que no lo pone uno loco Viendo el partido Ok Muchas veces yo Lo he hecho Pongo Pink Floyd Y veo el partido en mute ¿Por qué? Porque me ponía nervioso Escuchar a A los periodistas O a los narradores Que narran normalmente Los partidos de millos Con usted no pasa lo mismo Juan Pablo Y creo que eso es un Es un piropo para usted hermano Muchas gracias Y lo extrañamos mucho ¿Y cuándo vuelve? Vamos a ver No, pero ¿cómo así? No se ha ido Aquí está en Radio Única No, ¿cuándo vuelve A las transmisiones de fútbol? Numeral volveremos Vamos a ver Necesitamos que vuelva Hace falta Bueno, y con que ¿Cuál era la pregunta Despedida? Lo he hecho No la hizo ¿Qué significa Millonarios para ustedes? Vida y tranquilidad Porque con el paso del tiempo Aprendí a ver los partidos de millos Con tranquilidad O sea, por más de que usted Me tira vituperio Señor Lemasa Contra mí Jamás Yo no soy un talibán Y creo que con el Con el paso de los años He aprendido a disfrutar Los partidos de millonarios Más que a sufrirlos Entonces Digo tranquilidad Porque me agrada ver fútbol Y obviamente Si es de millonarios más Y cuando aprendí a disfrutarlos Más que a vivirlos Con tanta Efervescencia Me trajo Tranquilidad Obviamente es un estilo de vida Millonarios Vida y tranquilidad Para mí millonarios Significa Expectativa Porque cuando uno Termina de ver El partido de millonarios Ya uno quiere que sea El fin de semana siguiente Para ver el otro O O que llegue El miércoles Para ver el de copa ¿Sí? Para mí O sea Es como ansiedad También un poco ¿No? Yo creo que el hincha El hincharraso Siente lo mismo O sea, acaba el partido Así haya perdido De visitante O así haya Empatado de local Pero uno quiere que llegue Ya el otro fin de semana Para tener revancha Por ejemplo O para ratificar Lo que se ha venido Haciendo bien Por ejemplo Ahora millonarios Está en la parte alta De la tabla Y creería uno Que el hincha de millos Quiere verlo siempre Y creería uno Bueno, creería No estoy seguro Que los estudios De rating De la televisión colombiana Apuntan a millonarios Como el equipo Que más televisores prende Y no es algo De ser primero En la tabla En cualquier momento La última Las que quiera Lucho Yo no me quiero ir ¿Qué opinan Del equipo de Pinto? ¿Y qué opinan De Jorge Luis Pinto? Jorge Luis Pinto Es un técnico Demasiado preparado Si usted me dice Hace cinco años Que lo va a traer Yo reniego No me parece buena opción Cinco años después Lo acepto Sobre todo Por lo que me ha enseñado Juanpa Yo le aprendo mucho Juan Pablo Coronado Así él diga que no Ustedes no lo crean Pues me explicó Que Pinto ha cambiado Sus métodos Que ya no es el mismo Reventador físico Y demás Si lo de Monserrate Ya no Y es un tipo Muy estudiado Muy preparado Que disfruta mucho Del fútbol Entonces bien Y el equipo de Pinto Curiosamente Sabe que siento Que le falta Está técnicamente Y tácticamente Muy bien Siento que le falta Una pizquita más De corazón Al equipo de Pinto ¿Corazón? Sí O sea Para mí Técnicamente Tácticamente El equipo de Mion De Pinto Juega muy bien Le falta Un poquito más De corazón Y sabe Dónde es el argumento En que no ganamos Un partido Por más de un gol O sea Siento que le hace falta Ese punto De guerra Y de querer salir A comerse a los rivales O sea El partido con Lovila Puede haber terminado 5-2 El de Jaguares Puede haber terminado 3-0 el primer tiempo Bueno Yo 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 de Jorge Luis Pinto Opino O tengo la percepción De un señor Renovado De un señor Totalmente O sea Que ha cambiado Muchísimo Que ha sorprendido Mucho por su cambio Para bien Tengo una percepción De que es ahora Un entrenador Que escucha mucho Al jugador A mí me llamó Poderosamente La atención Y se lo dije A Pipe La frase Que soltó Pinto Luego de la victoria Ante Envigado Diciendo que uno Tiene que poner A los jugadores Donde mejor se sientan Me llamó mucho La atención eso Y en un técnico Pues del palmarés De Pinto Aún más Entonces La percepción Que tengo de él Una persona Renovada Una persona Actualizada Y una persona Así lo hayan expulsado Una persona más tranquila Y aterrizada Y del equipo Hombre Yo tengo un reproche Para el equipo La concentración Es un equipo Que se desconcentra Muy fácil Que se sale Se sale de los partidos Creo que el jugador De millonarios Sobre todo el nuevo Igual que O el que no lleva Mucho tiempo en el equipo Le hace falta entender Que todos le quieren Ganar a millonarios Que quieren Tratar de De ganarle Como sea Cuando sea Y en donde sea Entonces creo que El jugador de millonarios Le falta esa pizca De enjundia Y de concentración Para que no pierda Los partidos O no se deje Marcar goles De formas tan Y verosímiles Como ocurrió Con el Huila Por ejemplo Pipe y Juan Pablo Muchas gracias Por aparecer En Memorias Azules Hombre Espero de corazón Que repitamos Este ejercicio Una vez al semestre Mínimo Un llamado Para losmillonarios.net Que nos inviten A los millonarios radio Cuando quieran Cuando quieran Ustedes son Si invitan a un comentarista De partidos de millonarios Me avisan Yo estoy ahí disponible No, claro Igual no podemos Por derechos Eso es un camello Comentar Pero no Los invitaremos Usted sabe que son de la casa Gracias Pipe A usted Lucho Fuerte abrazo Y gracias a todos los hinchas Que soportaron oírnos Gracias Juan Pablo Lucho Muchísimas gracias Y un abrazo Para todos los hinchas azules Muchas gracias a todos Nos volveremos a ver Dentro de poco Hasta luego Memorias azules Esas preguntas Que todos los hinchas De millonarios Queremos hacer A directivos Jugadores Y personajes De la vida diaria Embajadora Conduce Luis Eduardo Martínez Losmillonarios.net Hinchas Hablando Para la mejor Hinchada De Colombia Azul y blanco Azul y blanco